¡Ey! 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 Niños, vengan y canten, canten conmigo Niños vengan y canten, el programa va a comenzar Niños vengan y canten, canten conmigo Niños vengan y canten, el programa va a comenzar K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids, ya va a comenzar K-I-D-S Mueve, mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, mueve las manitas Mueve, mueve, mueve la colita Y para allá bailar Mueve, mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, mueve las manitas Uy, 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 mueve, mueve todo tu cuerpo Porque ya comenzó Vida Kids Más allá del entretenimiento ¡Sí! Primero saludo cantando y después todos se van a presentar, ¿cierto? Hola, ¿cómo están? Muy bien Mis queridos sobrinos y sobrinas ¡Sí! Hola, 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 ¿cómo están? Muy bien Mis queridos sobrinos y sobrinas ¡Sí! Tía Jocelyn, ¿cómo te sientes hoy día? Ay, tía, dándole gracias a Dios por permitirnos estar en nuestro programa Que está súper chulísimo Y no te lo puede perder Así es, fofítica, fofita Fofítica, sí, tía Usted me ve con el corazón del alma Con los ojos del alma Sí, estoy feliz, tía Porque iniciamos un nuevo mes Un nuevo mes Que casi, casi se está terminando el año Sí Pero antes de Tenemos que celebrar la familia Y... ¡Uy! ¡Epa! El mes de la familia A ver, la familia Vidaquicense ¿Cómo están los chicos? ¿Eh? ¿Bien? Ah, pero ese bien no me convence ¿Cómo están los chicos? ¡Bien! Ashley, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, tía Yo tengo aquí una pequeña niña Que es nuestra Vidaquicense por un día ¿Cuál es tu nombre? Laura ¿Y cómo te sientes de estar aquí en Vidaquicense? Bien Muy bien, qué bueno ¿Y cómo está Eitan? ¿Y cómo está Amil? ¿Y cómo está Juan Pablo? ¿Y cómo está Antonio? ¿Y cómo está Ángel? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien! Pero usted está muy contenta Porque está rodeado de los chicos más hermosos de aquí Ah, sí Yo creo que esta semana los chicos Le dijeron a las chicas Descansa, descansa Pero verdad Hoy todas... Solo niña Ashley y Laura Y yo te amo Ay, la juventud Señores, tenemos que iniciar nuestro programa No sin antes ponerlo en las manos de Papito Dios Y para eso, ¿cómo hacemos Fofita? Manos arriba Manos abajo Manitas juntitas Y ojitos cerrados Oh, Jesucito mío La bendición te pido Y que a todos los niños Siempre les desabrigo Dale comida a los que no tienen Cuida este programa el día de hoy Danos salud y a nuestras familias Y al pueblo En el nombre de Jesús Amén 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 Y así damos inicio a otro más Vida Kids Más allá del entretenimiento ¡Sí! Vamos marchando, vamos cantando Batallón de la alegría Batallón derechito Va saltando derechito Saltandito como la I Vamos marchando, vamos cantando Batallón de la alegría Con las rodillas bien altas marchamos todos los días Vamos marchando, vamos cantando, batallón de la alegría Con las rodillas bien altas marchamos todos los días Batallón, marcha en ese, batallón de la alegría Marcha en ese, en ese, una curva Vamos marchando, vamos cantando, batallón de la alegría Con las rodillas bien altas marchamos todos los días Vamos marchando, vamos cantando batallón de la alegría, con las rodillas bien altas marchamos todos los días. Levantando las rodillas el batallón va marchando, va marchando el batallón con las rodillas bien altas. Vamos marchando, vamos cantando, batallón de la alegría, con las rodillas en altas marchamos todos los días. Es el batallón de la alegría, modulando el cuerpo, con las palmas, rodillas alta, vamos todos así, así. Así, así, vamos moviendo el cuerpo, chicos todos, mueve la cabeza y mueve tus brazos, cabeza y brazos, rodillas altas, este es el batallón de la alegría. ¡Qué divertido es! 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 Ahora en Vida Kids, efemérides. Hola Vida Kidsenses, soy Ashley Almonte y me encuentro junto a mi compañero, Ángel Fernando. Y el día de hoy les traemos una fecha sumamente importante para todos nosotros, pero ¿cuál es, Ángel? El Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso, también conocido como Bullying. Es una fecha que se celebra el primer jueves de noviembre de cada año, este año el 7 de noviembre. Así es, esta fecha fue proclamada por la UNESCO para dar conciencia sobre la importancia de este efeméride, ya que debemos de mantener un ambiente sano y libre de violencia en nuestros centros educativos, donde cada uno de los estudiantes pueda aprender y desarrollarse en paz. Este día es importante porque nos recuerda que todos tenemos el derecho de sentirnos seguros y felices en las escuelas. Es por esto que debemos, para explicarles a todos ustedes de una forma más precisa de qué trata el acoso escolar o el bullying, es cuando maltratamos a alguien o lo intimidamos de manera a propósito, ya sea con palabras, gestos o acciones, donde la persona afectada se encuentra con miedo, intimidada o sola. Así que les invitamos, para que esto no pase, a ser amables, respetuosos y a cuidar de sus amigos y compañeros. Así es, Ángel. Pero además de eso, le debemos de recordar a cada uno de ustedes que si vemos a una persona siendo maltratada, debemos de llamar a un adulto de confianza. Todos debemos estudiar y aprender en un ambiente donde nos sintamos seguros y apoyados. Así es, así que como la tía Nancy siempre tiene una canción para cada ocasión, la invitamos junto a nosotros. Venga tía, venga. Venga, clarísimo. Ustedes saben que me encanta poner música a todos los temas, porque la música es algo maravilloso, que enseña muchísimo y desarrolla la actividad cerebral del niño. Entonces, si estamos frente a un niño que está siendo violentado, que le están haciendo bullying, cántenle esta canción. Ahí va. ¿Por qué me pegas? ¿Sabes que duele? ¿Por qué me gritas? ¿Sabes que hiere? Mi mente no lo entiende. Ponte en mi lugar. Se tiene que acabar. Que Dios me los bendiga a todos. Me siento triste. Siempre estoy solo. Tus tantas burlas me ponen loco. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. No más bullying, no más odio. Tanto acoso no soporto. Tu ayuda necesito. Necesito el bullying acabar. No. No más bullying, no. No más odio, no. No más odio, no. Ponte en mi lugar. Mis queridos sobrinos y sobrinas, en este momento corre, 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 corre y dale un abrazo al que te queda al lado. Sí, 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 sí. Adiós al odio, adiós al bully. Adiós al bully. Adiós al bully. Me hagas sentir mal No más pulir, no, 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 no más pulir, no Tanto acoso no soporto, amigo Ponte en mi lugar ¡Muy pronto, un sueño se hará realidad! Sumérgete en una mágica aventura en el musical El Sueño de Navidad con la Tía Nancy Ven a cantar, bailar y soñar En la época más bonita del año La Navidad Sábado 30 de noviembre 3.30 y 7.30 de la tarde En Escenario 360 de Galería 360 Boletas a la venta en Passline.do Para más información síguenos en La Tía Nancy RD El Sueño de Navidad con la Tía Nancy Ahora en Vida Kids El cuento con la Tía Nancy Hola, hola vidaquisenses Hoy tenemos el cuento con la Tía Nancy Pero esta vez tenemos otro invitado ¿Quieren saber quién es? Nuestro invitado de hoy es cuentacuentos Y narrador dominicano Reconocido por su habilidad para transmitir historias A través de la oralidad Ha dedicado su carrera a revivir tradiciones culturales Y fomentar el amor por la lectura y la narrativa En diversas comunidades Su trabajo ha inspirado a jóvenes y adultos A redescubrir el poder de las historias Él es Nelson Liriano Mejor conocido como el Tío Nelson Te voy a contar un cuento Te voy a contar un cuento Y como a mí me lo contaron A ti te lo contaré Hola, mi Tío Nelson ¿Cómo estás? Hola, Tía Nancy Qué lindo suena esa canción Te voy a contar un cuento Sí, es una canción que no me acabo de inventar Pero la creé por el segmento del cuento con la Tía Nancy Y muy buena Y ahora tengo de invitado de tío a tío De tío a tía Sí, hay que grabar esa canción Ay, sí, ay, sí Entonces, Tío Nelson hoy viene con una sapo aventura Y yo quisiera saber para ustedes qué significa eso ¡Sapo aventura! A ver, Juan Pablo Juan Pablo Un sapo aventurero Un sapo aventurero Un sapo aventurero Jorge 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 Un sapo que aventurera por un lago Muy bien Ah, que hace aventuras en un lago Amir, muy bien Sí Espérate, Amir ¿Cuál era el tuyo? Bueno, yo diría que un sapo aventura Es como un sapo que va de aventuras así De aventura en aventura A ver, Clayory Ponte el micrófono, mami ¿Qué tú ibas a decir? Dilo, el sapo El sapo Que camina Por el río El sapo Ajá El sapo que camina por el río Que camina por el río Muy bien Muy bien Entonces, vamos a iniciar esta sapo aventura Con una historia que dice así Presten mucha atención porque ustedes lo van a hacer conmigo ¿Ah, sí? Sí Wow Dice así Yo soy tu nuevo amiguito Dime el secreto porque ese sapito soy yo Y ahora, ustedes, me ayuda tía Nancy, repartimos las caretas del sapito Para que ustedes puedan acompañarme en esta sapo aventura Muy bien Y van a repetir después de mí Muy bien A la una A las dos Y a las tres Yo soy tu nuevo amiguito Yo soy tu nuevo amiguito Pero, pero, sacándolo así Yo soy tu nuevo amiguito Yo soy tu nuevo amiguito Y aquí te vengo a contar Y aquí te vengo a contar Una historia especial Una historia especial ¿Qué le sucedió a un sapito? ¿Qué le sucedió a un sapito? Él hizo un viaje bonito Él hizo un viaje bonito Y muchos lugares exploró Y muchos lugares exploró Todo un mundo recorrió Todo un mundo recorrió Mirándolo por completo Mirándolo por completo Pero, guárdame el secreto Pero, guárdame el secreto Que ese sapito soy yo Que ese sapito soy yo Muy bien Así inicia esta sapo aventura Del sapito azul De César Sánchez Veras Un escritor dominicano Este libro ganó Premio Como mejor libro De literatura infantil En el año 2004 Y el libro está en inglés Y en español ¿Quién sabe aquí hablar o leer en inglés? ¿Alguien sabe? Sí, entonces Más o menos Entonces, quien sepa hablar Leer en inglés o hablar en inglés Puede leer el cuento Que está en español Y también en inglés Y ahora, tío Nelson va a hacer algo muy, pero muy especial Tío Nelson va a susurrar Algunos de los poemas Que están en este libro Y voy a empezar con la tía Nancy Voy a empezar con la tía Nancy Muy bien A ver, que no quedes de espalda ¿Nos ponemos de pie? ¿Será así? Puede ser Ahí, a ver A ver Cuando estuve en las Antillas Me sentí mucho mejor Disfrutando del calor Y de las cosas sencillas Recorrí montes y villas Planicies, lagos, mesetas Formó mi dicha completa La gente de aquel lugar Pues es tan lindo viajar Y conocer el planeta El sapito caribeño Guau Que cosa tan linda Porque uno escucha Un poema Que él le narra Y entonces pega mucho conmigo Porque es el de un sapito caribeño Que le encanta viajar Igual que a mí Igual que a ti Vamos hoy Me gusta entrar al jardín Y preguntarle a una rosa ¿Por qué luce tan hermosa Como si fuera un jazmín? Me gusta ver el jardín Cuando está en la primavera Construyendo enredaderas Y multiplicando las flores Para que los ruiseñores Canten por la tierra entera El sapito azul en el jardín Guau ¿Te gustó? Qué rico se siente Se susurro Ok Entonces vamos contigo A ver A ver A ver Te lo pone Te lo colocas ahí En el Espérate Déjame buscar 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 el que te voy a susurrar A ti Importante papi Mami Esto que está haciendo el tío Aquí Pueden hacerlo ustedes En sus casitas A la hora de dormir Y llevar a sus niños A la cama No hay cosa que un niño Disfrute más Que el cuento La hora del cuento Antes de dormir Con mi avión muy chiquitito Me puse a viajar Voló sobre el mar Mi avión pequeñito Bien alto, bajito Con viento o con sol Volé en derredor De todas las cosas Como las mariposas Sobre un girasol El sapito piloto Guau ¿Qué tal? Me gustó Jorge Y termino, termino, termino Con ¿Con quién? ¿Cómo es tu nombre? Dilo tú Laura, di tu nombre En el micrófono Para que se escuche Dile Laura Ahí va Vamos Laura Vamos a ver Laura, 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 Laura Laura, Laura Algo bonito para Laura Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Ok Te lo pones en el oído Laura Le voy a pedir prestada Las alas a la mariposa Para ir de rosa en rosa Cuando llegue la mañana Le voy a pedir prestadas Las alas a un ruiseñor Para así volar mejor Por encima de los montes Y si encuentro un horizonte Lo llenaré de color El sapito volador Guau Que cosa tan linda Tío Nelson Y terminamos Si los niños quisieran tener este cuento ¿Dónde pueden ir a adquirirlo? Bueno Este cuento es dominicano Se puede conseguir en las librerías nuestras En las librerías de acá Librería Cuesta La Sirena La Sirena Supermercado Jumbo Donde venden los libros de Santillana Porque es un libro de editorial Santillana Y si la gente quiere Que tú vayas a sus colegios A sus centros A leer cuentos Ok Tío Nelson Él cuenta cuentos Yo tengo un canal De cuentos en Youtube Que puede acceder ahí Todo el mundo A mi canal de cuentos Se llama así mismo Tío Nelson Él cuenta cuentos En Youtube Muchísimas gracias Y para terminar Soy Micrófono Micrófono ¿Ese libro se puede encontrar en Cuesta Libros? En Cuesta Libros Creo que sí Que lo puedes conseguir ahí Ok Entonces para terminar Sabe que yo siempre Para cualquier ocasión Tengo una canción Dice así Ok Mira Van a bailar con sus sapitos Yo digo Un sapito verde Vivía en un río Y en trojas y flores Decía me río ¿Cómo se ríe? Muchísimas gracias Un fuerte aplauso Para el tío Nelson No se despeguen de su televisor Gracias Esto continúa por aquí Por Vida Kids Más allá del entretenimiento Gracias Gracias Vida Kids KDS Vida Kids KDS Vida Kids Ya va a continuar ¡Sí! Muy pronto Un sueño se hará realidad Sumérgete en una mágica aventura En el musical El sueño de Navidad Con la tía Nancy Ven a cantar Bailar Y soñar En la época más bonita del año La Navidad Sábado 30 de noviembre 3.30 Y 7.30 De la tarde En escenario 360 De Galería 360 Boletas a la venta En Fastline.do Para más información Síguenos en La tía Nancy RD El sueño de Navidad Con la tía Nancy KDS Vida Kids KDS Vida Kids KDS Vida Kids Ya va a continuar ¡Sí! Estamos de vuelta aquí En nuestro programa Quiero recordarles Que todos nuestros programas Están en nuestro canal de YouTube Vida Kids KDS Si no viste alguno Por alguna razón Entra y buscas Porque las cosas que pasan aquí Siempre es buena Volverlas a ver Por ejemplo Tenemos el momento Del Opinion Kids Claro tía Yo opino ¿Qué tú opinas? Que tenemos que ver Un video para poder opinar Oh pero claro De eso se trata Vamos a ver el video chicos Y entonces después opinamos ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! Adelante producción Es la rosa más bella Que he visto en mi vida Le sacaré una foto cariño ¿Qué es esa cosa horrible? Es un sapo asqueroso Mejor no voy a sacar ninguna foto Vámonos cielo Mira lo que provocas Con razón Nadie se acercaba a verme ¿Cuál? Estás espantando a las personas ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cuál? ¿Cuál? Hazme un favor Y vete de aquí ahora Entonces el pobre sapo Se marchó demasiado triste La rosa está sola Debemos aprovechar y atacar Entonces las hormigas atacaron sin piedad A la rosa durante varios días Un tiempo después ¿Qué te pasó? Te ves terrible Es que desde que te fuiste Las hormigas me han comido día a día Y nunca pude volver a ser igual Pues claro Cuando yo estaba aquí Me estaba comiendo a todas esas hormigas Y por eso siempre eras la rosa más bella del jardín Muchas veces despreciamos a los demás Por creer que somos más bellos O simplemente que no nos sirven para nada Todos tenemos algo que aprender de los demás O algo que enseñar Recuerda que nadie debe despreciar a nadie No vaya a ser que esa persona nos haga un bien Del cual ni siquiera seamos conscientes Ahí está Guau tía ¿Qué les pareció? Muy real tía Ustedes saben que A ver Eso me enseña a mí también De lo que decíamos acá Que no debemos de expresar a los demás Y que de una forma u otra Siempre aprendemos Un ejemplo Como maestra Aprendemos de los alumnos también Exacto Y es por eso que siempre debemos mantenernos Siendo humildes tía Muy bien Amir Bueno Yo opino que así nunca debemos de despreciar a las personas Porque si alguien dice Ay mira Por ejemplo si alguien dice Ay mira Eso se ve tan fea Entonces uno no se da cuenta Que la otra persona no está haciendo un bien Y nosotros no nos damos cuenta Así es Así es Además de que debemos de aceptar la frase que dice Debemos de ver a un libro por su portada Y aceptarlo tal y cual como es Y amar a las personas Sin importar cualquier error O cualquier defecto que tenga Muy bien ¿Tú ibas a decir algo ángel? Tía Lo que me hizo entender esas fotos Es que a veces despreciamos a personas Que nos están haciendo un bien Y las sacamos de nuestras vidas Pero después cuando las necesitamos Vamos a donde ellas Y esas personas nos ayudan porque son personas buenas Pero nosotros en algún momento llegamos a ser malos Porque los despreciamos Muy cierto Y algo muy importante tía es Que debemos tener siempre en cuenta Que ante Dios Todos somos iguales Eso si es verdad Muy bien Entonces me parece excelente Lo que han dicho los niños aquí Yo espero que en casita Ustedes también aprecien tanto Este momentito De verdad De verdad Como decía Estamos celebrando También en el mes de noviembre El día de la no violencia No hacerle bullying a nadie Tú no sabes que hay detrás Entonces mis chicos Hasta aquí este momentito Pero no te vayas Porque ahora viene un video dindo ¡Sí! ¡Cuá, cuá, cuá! A mi burro, a mi burro Le duele la cabeza El médico le manda una gorrita negra Una gorrita negra Zapatitos lila Zapatitos lila A mi burro, a mi burro Le duele la garganta El médico le manda Una bufanda blanca Una bufanda blanca Una gorrita negra Zapatitos lila Zapatitos lila A mi burro, a mi burro Le duele el corazón El médico le manda El médico le manda Jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca Una gorrita negra Zapatitos lila Zapatitos lila A mi burro, a mi burro Le duele el corazón Jarabe de limón El médico le manda El médico le manda El médico le manda Que se corten las uñas Jarabe de limón Una bufanda blanca Una gorrita negra Zapatitos lila Zapatitos lila Zapatitos lila A mi burro, a mi burro Le duele el cuerpo entero El médico le manda Que vaya al cementerio Que vaya al cementerio Que se corten las uñas Jarabe de limón Una bufanda blanca Una gorrita negra Zapatitos lila Zapatitos lila A mi burro, a mi burro Ya no le duele nada El médico le manda Que vaya pa' la playa Que vaya pa' la playa Que vaya al cementerio Que se corten las uñas Jarabe de limón Una bufanda blanca Una gorrita negra Zapatitos lila Zapatitos lila Zapatitos lila Zapatitos lila Y es que cada 2 de noviembre se rinde homenaje a una de las expresiones artísticas más notables y reconocidas en el mundo Que es el ballet Se estima que el ballet se originó en Italia en la época del renacimiento italiano en el siglo XV Y que la palabra ballet proviene de la derivación en término italiano que es valeto O también se puede decir que es una derivación de la palabra valo que significa baile Esta es una de las maneras más hermosas de honrar este arte El día de hoy vamos a disfrutarlo aquí desde Vida Kids con nuestra compañera Zoe Fuerte el aplauso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bailar y soñar en la época más bonita del año, la Navidad. Sábado 30 de noviembre, 3.30 y 7.30 de la tarde, en Escenario 360 de Galería 360. Boletas a la venta en Fastline.dov. Para más información, síguenos en La Tía Nancy RD. El sueño de Navidad con La Tía Nancy. Ya llegó el momento de la Agenda Kid. Papi, mami, corran y busquen lápiz y papel, porque cuántas cosas hay que anotar para esta agenda. Primero que todo, quiero mandar muchos besitos y muchos abrazos a los padres de Josema. Josema, ese gran actor y maestro de la actuación. Estuvimos el fin de semana en una obra que él es el director, el creador. Y qué lindo, pero no es eso lo que yo quiero enfatizar. Claro que sí, eso también. Pero los padres de Josema ven a Vida Kid y le ponen a Vida Kid a sus nietos. Así es que muchos besitos y abrazos para ellos. Comenzamos la primera actividad de la Agenda. Es el 24 de noviembre. Navilandia, Navi, Navi, Navilandia, Navilandia. Entren a la cuenta del Museo Trampolín RD y dense ese banquete. ¿Qué más, Sia? Bueno, la segunda, señores. Si usted no ha comprado su boleta, pues corra, llamen y busquen su boleta a donde sea, porque nos vamos al sueño de Navidad con la tía Nancy. ¡Wow! Yo estoy feliz porque está llegando ya el momento, chicas. Así es. Claro que sí. ¿Y qué más? Y lo tercero, pero no menos importante. No, 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 para nada. Tenemos un sorteo. Ajá. Claro, de nuestra amiga Aileen Glass. Miren. ¡Yepa! El libro Eva y la Montaña Rusa. ¿Recuerdan la semana pasada que ella estuvo aquí con nosotros? Pues nos dejó este libro y lo vamos a regalar. ¡Wow! ¿Y qué tienen que hacer? Oh, tres cosas, tía. Adelante. La primera, seguir a Vida Kids. ¡Oh! La segunda, a Madres Reales RD. Y la tercera, darle like al post que vamos a subir, pero también comentar cuál es su emoción favorita. La mía es la alegría. ¡Claro! ¡Wow! Esta gente está muy chula. Muy chula. Así que ya saben, anoten todo, pero todavía eso no se queda ahí. Sí. Sigan anotando, porque para cerrar con broche de oro nuestra agenda aquí, fuerte el aplauso para Doña Rosa. ¡Bravo! Muy bien. Hola, hola. Bienvenida a su casa. Porque esta es su casa. ¡Wow! ¡Qué rosa tan bella! Tía, corrección. Corrección. Doña Rosa no. No, sin doña. Tía Rosa. ¡Tía Rosa! ¡Tía Rosa! Y si hay más amor, tía Rosita. El cuarteto de las tías. Así es. Cuéntenos, ¿qué nos trae? Nancy, tenemos que seguir alfabetizando para la amabilidad. Hay mucha grosería en la calle. Sí, verdad. Hay mucha falta de respeto y tenemos que continuar. Así es que ya comenzó la serie de talleres de alfabetizar desde la pedagogía del amor, de la ternura y de la sensibilidad. ¡Excelente! A todos los colegios de la República pueden marcar al 809-483-0215 y solicitar su fecha de taller. ¡Uy, qué lindo! La serie comienza ahora, el primero de diciembre y termina el 30 de junio. ¡Guau! Es una serie larga. Así es que los colegios llamen, anótense y ahí se anotan en la fecha. Dígame el número otra vez, por favor. 809-483-0215. Alfabetizar desde la pedagogía del amor, la ternura, la sensibilidad y con alfabetización para la amabilidad. No se resiste el bienestar con este tipo de alfabetización. Vamos a comenzar el día primero en el siglo XXI. Seguimos en San Pedro de Macorís, que ya anotó su fecha. ¡Uepa! Así es que provincias, anoten sus fechas. Y en Instagram, Rosa Ariza, ahí va a estar todo el detalle que necesiten. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias por este mensaje, por este curso tan importante, que todos debemos ser amables. Por supuesto. Como dice la palabra, no se cansen de hacer el bien. Ni de amar. Exactamente. Y una preguntita, tía. A ver. ¿Solamente es para los colegios? No. Se inscriben padres y madres. ¡Ay, atención! Gracias. ¡Fofita! 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 Cualquier padre, tío, abuelo, cualquiera que quiera ayudar en la alfabetización de sus muchachos, se puede inscribir. ¡Excelente! Pues, ya anotaron, papi, mami, todas estas cosas. Y pueden seguirnos en las redes sociales, pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, y ahí ven toda la información de nuevo. Hasta aquí, hasta aquí... El Cuarteto de las Tías. El Cuarteto de las Tías. Esta agenda aquí, y nos vamos con este video tan lindo que nos tiene producción. ¡Ahí va! Quiero que me acompañen esta vez a una gran aventura en los cielos. Y vamos a divertirnos llegando hasta el sol, hasta la luna, y hasta las estrellas. Vamos a pasear por el cielo azul, y en una linda nube me subiré. Arriba, bien arriba me llevará, y muy despacito me bajará. Y muy despacito me bajará. Vamos a pasear por el cielo azul, cuando llegue al sol les saludaré. Al llegar la noche descansaré, en una linda estrella dormiré. En una linda estrella dormiré. Cuán arriba estaré, hasta el cielo llegaré. ¡Ahí viene la estrella fugaz! ¡Uy, qué lindo se ve todo desde aquí arriba! ¡Guau! Vamos a pasear por el cielo azul, cuando llegue al sol les saludaré. Al llegar la noche descansaré, y en una linda estrella dormiré. Y en una linda estrella dormiré. Cuán arriba estaré, hasta el cielo llegaré. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué programa tan divertido! ¿Sí o no, chicos? ¡Claro! ¡Les gustó! Cuéntenme, ¿qué fue lo que más les gustó? A mí me encantó el cuento. A mí también, y también me gustó la señora también, con esos cursos que van a dar. Muy interesante. Sí, la señora Rosa. ¿Y ustedes vieron esta belleza? Miren este traje, tan lindo que tiene aquí mi niña Dinda. Ella bailó precioso además. Besos y abrazos para mi gente de Alina Abreu, que la están formando tan lindo. Muy bien, en noviembre es el mes de la familia. Sí. Así que agarren a papi y a mami, los que están en casita, que con esta canción despedimos el Baila que Baila Familiar. Ah, bailar todo el mundo en casita. Todo el mundo, y dice así. Mis queridos sobrinos y sobrinas, vamos a trabajar el valor de la familia. Sí, vamos a bailar juntos. ¡Qué cosa más divertida! Busca papi, busca mami y ven a bailar. Baila que baila, baila y mueve muy bien los pies, moviendo la cabeza, moviendo la colita y las manos también. Baila que baila, baila que baila, baila y mueve muy bien los pies, moviendo la cabeza, moviendo la colita y las manos también. Y baila que baila, papi, y mueve muy bien los pies, moviendo la cabeza, moviendo la colita y las manos también. Sí, 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 busca papi, busca mami, busca abuelito, busca abuelita y no dejes a nana. Baila que baila, baila y mueve muy bien los pies, moviendo la cabeza, moviendo la colita y las manos también. Y baila que baila, baila que baila, abuelito, y mueve muy bien los pies, moviendo la cabeza, moviendo la colita y las manos también. ¡Qué divertido! La cabeza, la colita, las manos y también los pies. ¡Sí! Muy pronto, un sueño se hará realidad. Sumérgete en una mágica aventura en el musical El Sueño de Navidad con la Tía Nancy. Ven a cantar, bailar y soñar en la época más bonita del año, la Navidad. Sábado 30 de noviembre, 3.30 y 7.30 de la tarde, en Escenario 360 de Galería 360. Boletas a la venta en Passline.do. Para más información, síguenos en La Tía Nancy RD. El Sueño de Navidad con la Tía Nancy. ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video